Se ha hablado de la actitud por decenas de años y desde los tiempos de Viktor Frankl hemos aprendido la importante lección de que nos pueden privar de cualquier cosa menos la libertad de asumir nuestra propia actitud ante las diferentes circunstancias. Hay cientos de personajes que han marcado la historia demostrando que por muy difíciles o fáciles que parezcan las circunstancias, el factor que ha marcado la diferencia es la actitud. Sin embargo, pese a todas esas evidencias, cada vez hay más personas culpando a otras por su situación actual y muchas menos asumiendo el 100% de responsabilidad sobre sus resultados, lo que resulta paradójico dado que científicamente hablando sabemos hoy más acerca del arte de la felicidad y el cambio que muchos años atrás. Mi nombre es Claudia Guillén y mi pasión es ayudar a las personas a lograr la claridad y seguridad necesarios para tomar las decisiones y emprendir acciones que les lleven a generar los cambios que desean en su vida de una forma viable y rápida con mi método CEDAR. Lo que te voy a compartir es el fruto de casi 50 años de vida y 20 años de experiencia profesional que conforman mi propia travesía. Desde siempre me ha gustado ser líder. Querer ser líder puede significar una trampa porque yo solía creer que si quería ser líder debía asegurarme de que todo saliera perfecto, que todo lo que llevaba a mi nombre fuera impecable, que toda misión que se me encomendaba debía lograrse sí o sí a costa de lo que sea. Solía juzgar duramente a las personas que según yo no daban todo de sí entregando resultados mediocres. Me disgustaba rodearme de personas que no daban la talla para alcanzar resultados superiores. En una ocasión, hablando con mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 14 años, hoy día tiene casi 25, él me dijo con mucha tristeza, Mami, a veces siento que nunca voy a llenar tu expectativa, por más que me esfuerzo, no es suficiente. ¡Wow! Eso me partió el corazón. Me di cuenta que ese aspecto de la persona en que me había convertido no era congruente con la misión que me inspiraba. Yo realmente quería lo mejor para él, pero estaba muy equivocada en la forma de ayudarle. Ese día decidí que algo tenía que cambiar en mí, porque infringir dolor no era parte de mi plan. Decidí asumir la responsabilidad del impacto e influencia que tengo sobre las personas. A partir de ese momento me dediqué a trabajar en mí, a conocerme a mí, a aceptarme a mí, para que desde un lugar más saludable dentro de mí, yo pudiera tener un impacto positivo. Me liberé de la necesidad de aprobación que me tenía secuestrada. Abracé mi grandiosidad y con ello aprendí a honrar la grandeza que hay en cada ser humano que se cruza en mi camino. Aprendí a hacerme cargo de mi propia actitud, la actitud correcta para lograr mis objetivos. Así que me tomó un tiempo decidir qué compartirte de valor en los próximos minutos, porque realmente quiero ayudarte no sólo a creer, sino a saber y sentir que puedes lograr lo que quieras en tu vida con la actitud correcta. Finalmente opté por cinco puntos estratégicos que marcarán nuestro sendero en los próximos minutos. ¿Comenzamos? Primero, ¿cuál es el cambio que deseas ver en tu vida? Segundo, ¿cuál es la actitud correcta? Tercero, ¿qué papel juegan tus patrones de pensamiento en tu actitud? Cuarto, ¿qué papel juegan tus deseos en tu actitud? Y quinto, ¿cuál es la decisión relevante? Así que vamos por el punto número uno. ¿Cuál es el cambio que deseas ver en tu vida? Lo que nos mantiene en movimiento y constante evolución es el deseo de crecer. Y al crecer, algo se transforma, algo cambia en nuestra vida. En una ocasión, actuando como ponente en un congreso de mujeres, titulé mi conferencia Yo lo quiero todo. El título por sí solo generó muchas reacciones. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Pero qué me he creído? ¿Acaso no soy una mujer agradecida? ¿Qué arrogancia? Saben, no dejaba de sorprenderme lo inquietante que resultaba esa frase para muchas mujeres y hombres también. Resulta que nos han vendido por años la historia equivocada y la hemos comprado. Esa historia de que una mujer debe conformarse. Que si eres una mujer exitosa, profesionalmente debes renunciar a la idea de una familia feliz. Que si quieres ser una gran madre, debes renunciar a tu carrera profesional. Que si quieres un matrimonio o relación sólida y perdurable, no se te ocurra tener más éxito que tu pareja. Nos han vendido una gran mentira, porque sí podemos tenerlo todo. Sin embargo, requieres establecer prioridades en las diferentes etapas de tu vida y estar dispuesta a pagar el precio que cada etapa te pide. Para que con cada fase se vayan sumando a tu vida más satisfacciones que perduran a lo largo de toda tu experiencia. Porque sí se puede. Sí tienes con qué. Lo puedes lograr y depende en mayor medida de ti. Tu deseo de cambio puede venir desde diferentes estados de tu ser. Estoy mal y quiero estar bien. Estoy bien, pero todavía no estoy donde quiero estar. Estoy donde quiero estar y ahora quiero ir más lejos. Esto en cualquier dimensión de tu ser. Económicamente hablando, a nivel de salud física, en tu relación de pareja, en tu vida profesional, da igual. Hay algo en lo que quieres generar un cambio. Hay algo en lo que deseas alcanzar un resultado superior y mereces ir por ello. Esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es la actitud correcta? Aquella que te ayuda a alcanzar tu objetivo en congruencia con tu escala de valores, con tus prioridades. Porque resulta que aunque logres lo que supuestamente quieres, si no es congruente con tu escala de valores, vas a ser muy, muy infeliz. Recuerdo a una mujer que creía fervientemente en el matrimonio y había luchado por permanecer casada por más de 15 años. Sin embargo, no era feliz. Se sentía orgullosa de su matrimonio, pero todos los días se preguntaba por qué. Pese a que amaba a su pareja, sentía que algo le faltaba. Dada su insatisfacción, esa mujer decidió explorar su propia situación y encontrar la razón de su infelicidad. ¡Y sorpresa! En esa búsqueda de claridad, se encuentra con lo importante que es para ella la libertad de crecer y aprender y crear una empresa, cosa que no había podido hacer por estar totalmente entregada a su relación, dado que su pareja así se lo había solicitado. Ella creía que si no estaba dispuesta a sacrificar sus sueños, significaría que no amaba lo suficiente. Esta mujer se dio cuenta que no había tenido el valor ni el suficiente amor y respeto consigo misma y en silencio había nutrido por años esta imagen de víctima heroína, culpando en silencio a su pareja y su matrimonio, lo que a la larga le estaba generando constantes discusiones y hasta había comenzado a dudar de si realmente seguía amando a su pareja. Sabía en ese momento que algo tenía que cambiar. ¿Cuál es la actitud correcta? La que te lleve a la felicidad en armonía con tus más altos valores. Asumir el 100% de responsabilidad sobre tu condición de vida implica que hagas el trabajo intencional y consciente de aclarar tus prioridades en la vida, tus qué y tus para qué. De esta manera lograrás el primer requisito para construir tu actitud y es saber qué es lo que quiero. Y además de eso, dejar de negociar con tus sueños y comenzar a negociar con tus patrones de pensamiento porque con tus sueños no negocias, a tus sueños los alcanzas y los vives a plenitud. Tercer punto. ¿Qué papel juegan tus patrones de pensamiento en tu actitud? Y la respuesta es absolutamente todo. Aclaremos cuáles son los componentes de la actitud. Tus pensamientos nutren tus sentimientos. Esto sumado a tus deseos generan tu actitud. Analicemos estos diferentes escenarios de tus patrones de pensamiento. Pienso. Este lugar es horrible, quiero salir de aquí. Ello provoca que me sienta mal e impotente. Pero quiero conservar mi trabajo. ¿Cuál es el resultado? Me quedo ahí, me siento infeliz, me siento molesta, me siento explotada. Otro escenario. Pienso. Este es el único trabajo que tengo. Es horrible no tener trabajo, me siento agradecida y además quiero conservar mi trabajo. Resultado. Me quedo siendo cumplidora, siendo agradecida y sintiéndome algo impotente. Siguiente escenario. Pienso. Este es el único trabajo que tengo, lo voy a cuidar mientras encuentro la manera de avanzar. Eso provoca que me sienta en control y avanzando y realmente deseo conservar mi trabajo mientras lo necesite. Resultado. Me quedo con una actitud proactiva. Me siento libre. Tus patrones de pensamiento determinan tu actitud, no lo que quieres, es lo que crees en relación a lo que quieres, lo que tiene auténtico poder. Cuarto punto. Entonces, ¿qué papel juegan mis deseos en mi actitud? Tus deseos son tu GPS, son la razón de tus estrategias. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? Es como aplicar ingeniería inversa en tu actitud. Yo quisiera levantarme todos los días sonriéndole la vida, con energía, con ganas de avanzar en mis proyectos. Muy bien. ¿Cuál es la actitud de una persona que experimenta eso? Suele ser amable dado que está feliz, se le ve organizada, decidida a sacar el mayor provecho del día, sonríe, es proactiva. ¿Cómo crees que se siente? Seguramente feliz, segura, cómoda, poderosa, confiada. ¿Qué crees que se dice a sí misma a diario? ¿Qué es competente, que vale la pena perseverar, que la vida es bella, que puede salir adelante, que puede cambiar, que puede lograrlo, que puede aprender lo necesario? ¿En qué contexto crees que está? ¿Favorecedor, agradable, privilegiado? Realmente no lo sé. No sé cuál es su contexto, pero sí puedo imaginar su mundo interior, porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Quinto punto. ¿Cuál es la decisión relevante? Escucho frecuentemente personas que me dicen, Claudia, entiendo lo que me dices, pero yo no me siento así de segura y motivada. Entonces, piensa diferente. Tenemos que tomar una decisión y dejar de nadar contra la corriente. Si tu café está frío y lo deseas caliente, no lo metes al congelador, buscas calentarlo, es lógico, sabes cómo funciona. ¿O acaso meterías el café al congelador porque no tienes ganas de usar la estufa, esperando que de igual forma se caliente? Sí lo sé, parece un ejemplo ridículo, pero créeme, así de ridícula parece nuestra actitud cuando queremos que algo cambie, pero sin cambiar nuestra actitud primero. Una actitud poderosa, imparable, no es el fruto de la casualidad, es el fruto de la alineación congruente entre tus patrones de pensamiento, tus sentimientos y tus deseos. es hacerte la pregunta ¿cuál es el cambio que deseo ver en mi vida? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar para lograrlo? ¿Cuál es la actitud que me llevará a ese cambio? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué pensamientos al pensarlos me hacen sentir así? Hay trabajo intencional y consciente detrás de una actitud imparable. No en vano es el factor que hace la diferencia entre quienes logran lo que quieren y los que no. A este punto es importante hacer notar que mi invitación es siempre a vivir en el presente que está aquí y ahora y aceptar el regalo de la vida y tu propio proceso evolutivo. Lo has hecho muy bien en el estado de conciencia en el que te encontrabas en ese momento. El cambio que deseamos ver en nuestra vida comienza dentro de nosotros y es sin duda te lo puedo garantizar. el camino más viable y rápido para lograr cambios consistentes en tu vida. La gratitud te lleva a un estado del ser en el que tienes mayor paz mental para realizar los cambios en tus patrones de pensamiento y desde ahí lograr un estado potenciado de la mente que te lleve a un estado emocional que te permita proyectarte con la actitud correcta en el momento correcto para tu mayor bienestar y el de las personas que te rodean. Hazte cargo de tu actitud logra claridad de tu propósito y asume el 100% de responsabilidad sobre tus resultados. si nutres patrones de pensamiento potenciadores positivos poderosos y acordes a tu propósito tendrás la semilla necesaria para lograr sentirte vibrante viva despierta feliz eso sumado a la indudable convicción de que mereces soñar y nutrir y alcanzar el anhelo de tu corazón sabiendo que cuentas con los recursos necesarios dándote libertad personal de dar rienda suelta lo que deseas todo esto en armonía y alineación perfecta con fabula para que tengas una actitud imparable y ser un ejemplo de vida que logre inspirar a cada vez más mujeres en este planeta para despertar levantarse e ir por lo que quieren yo hoy te desafío a creer en lo que hay dentro de ti y te atrevas a crear la vida que deseas te deseo lo mejor hasta la próxima chau